Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Arrancando un poquito fuera del horario normal. Disculpa, pero estábamos fuera del aire por cuestiones de fallo del fluido del suministro eléctrico, totalmente ajeno a Grupo Cips. Así que bueno, pues aquí estamos ya. De regreso a ver si a toda la gente que ha contribuido rápidamente para restaurar todo el trabajo. Sí, ante estas situaciones se ve rápidamente el esfuerzo, la experiencia y el conocimiento de toda la gente que interviene en esa transmisión. Pues muy bien, así que arrancamos un poquito a destiempo, pero arrancamos que es lo importante y entramos rápidamente en materia. Primero, platicando acerca de la Liga Meridiana de Invierno y los principales líderes individuales y colectivos después de siete semanas de acción. Liga Meridiana después de la semana número 7. Gerson Manzanillo es el nuevo líder de Mateo. Matea 400 y juega para el equipo de los Diablos de la Bocorques. Fernando Alejos de Pacaptún está en el segundo lugar con 375. Y ya Osvaldo Morejón, que ha venido subiendo como la espuma de Tamanché, está en tercer lugar en 370 en cuadrangulares. Raúl Sánchez del equipo de Cauquel aparece en primer lugar con 6. En segundo, Carlos Morales de la Bocorques con 4. Y hay varios empatados con 3 carreras producidas. Raúl Sánchez, el líder del equipo de Cauquel, lleva 19 empatados en segundo lugar. Emile Guevara de Cordemex y Carlos Morales de la Bocorques con 13. Y Manuel Alonso, que también está de manera espectacular con el equipo de Cauquel, ya es tercero con un total de 12 remolques en bases robadas. Gerson Manzanillo de la Bocorques lleva 12, una de ventaja sobre Abed Buenfil del equipo de Cauquel. Mientras que Fernando Alejos de Pacaptún va en tercero con 7. El bateo colectivo lo comandan los Rockies de Cauquel con 282. Los constructores de Cordemex aparecen con 278. Cuatro milésimas por encima de los senadores de la Morelos, que están en 274. Los Diablos en 260, Los Zorros en 240 y Los Azulejos en 209. Vámonos con el Picheo. El Picheo lo comanda ya Linder Castro de la Bocorques con 1.13 de promedio de carreras limpias. Mauricio Ávila del equipo de Cordemex está en segundo lugar con 1.34. Mientras Jair Pérez del equipo de Cauquel ha ascendido el tercer puesto con 1.56. En Ponches, Omar Niebla sigue de líder, 55. El juega para la Morelos, Linder Castro va segundo de la Bocorques con 42. Y Fernando Villalobos, que ha tenido toda la mala suerte del mundo, pero ha pichado muy bien. Viene de una semana de 12 Ponches. Es tercero con 40. En Juegos Ganados, el Zorro Noé Aldrete llegó a 5. En la campaña, mientras Mauricio Ávila va con marca de 4.1. El juega para Cordemex, hay varios empatados con 3 triunfos. Por lo que toca Juegos Salvados, Cafet Canto de la Morelos lleva 4. Luis Navarro de la Bocorques y Roberto Garibay del mismo equipo tienen un par. Empatados en el segundo lugar con Kleiber Alcocer del equipo de Pacatún con 2. El Pichó Colectivo lo comandan los Diablos con 2.18. Los Rockies vienen en segundo con 2.70 de efectividad. En tercero, los Zorros de Pacatún con 3.07. En cuarto lugar, los Senadores de la Morelos con 3.45. Los Constructores en quinto con 4.73. Y los Azulejos en el sexto lugar con 7.56. El Standing tiene a los Diablos en primer lugar. Un único equipo con doble dígito en triunfos. 10 y 3 de récord. Dos juegos y medio de ventaja sobre Senadores y Rockies. Los Diablos tienen cuatro juegos ganados de manera consecutiva. Los Zorros con 7 y 6 están a tres juegos. Los Constructores con 6 y 8 de récord a cuatro y medio. Y los Azulejos con 2 y 12 a ocho juegos y medio. Los partidos de la semana, ocho todos a la una de la tarde. Sábado 19 de diciembre, los Senadores visitan a los Zorros de Pacatún. El juego a través de Cipsa Deportes Radio por Internet. Los Diablos, los líderes, van a Tamanché contra los Azulejos. Y los Constructores visitan a los Rockies en Cauquel. El domingo 20 también a la una de la tarde, Tamanché devuelve la visita a los Diablos de la Bocorque. Este juego a través de Cipsa Deportes Radio. Por Internet, los Zorros van a enfrentar a los Senadores en La Morelos. Y los Rockies visitan a los Constructores en Cordamex. Rápido, las transmisiones para este fin de semana a través de Cipsa Deportes Radio por Internet. El sábado desde el campo de Pacatún, el juego entre los Senadores de La Morelos y los Zorros de Pacatún. Este juego a la una de la tarde, el sábado. Y el domingo vamos a transmitir a Zulejos de Tamanché enfrentando a los líderes Diablos de la Bocorque. Desde el campo de la Bocorque, nuestros partidos para 19 y 20 de diciembre a través de Cipsa Deportes Radio por Internet. Si bien es cierto que Diablos es el líder y que ha tenido un paso impresionante, el rival también cuenta y en cualquier momento le puede dar un susto a Diablos. Han jugado bien en las últimas semanas los Zorros. Vamos a ir a la pausa, regresamos rapidito para la historia de Charly Rosado, un ejemplo espectacular en el béisbol y en la vida, mucho más allá del béisbol. Y bueno, con la presencia de Gaspar López, que ha sido ángel de la guardia para hablar de las buenas noticias dentro de cualquier tipo de situación. Vamos a la pausa y regresamos.